Música 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 Ay, viene la catreña, mira. Se va a jumiar. Si no cruzas uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos falta otro. Otra cinco. ¿Qué es la luchita? ¿Qué es la luchita? ¿Qué es la luchita? ¿Qué es la luchita? Pongala. ¿Qué es la lucha? No. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es la lucha? ¿Cómo te llamas? Sí. Talla. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!